En cuatro, un ex campeón mundial y dos, Drill Brown, pero el alianza es el último campeón del mundial, atesores también, 6 metros, Finder de Bahamas, dos bahámenes en el mismo final. Finalmente, Nelly Brenner, alianza superó notablemente para el alianza final, muy meritorio lo de Nelly también. La mejor marca histórica es de Kira Ligén, 4,6,4,80, es además el número uno del año. Ausencia importante es Bill Roberts, los americanos número dos de la temporada y perdió en la preliminatoria. Nelly Brenner, concentrándose. Gracias. Comienza la prueba para recibir el falso, sin descalificación, pero para recibir el falso. Gracias. ¡Gracias, gracias. Gracias. ¡Gracias. ¡Gracias. Gracias. ¡Gracias. y 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 también y que aquí vamos por la primera de las dos vueltas de los 400 un poquito después de las 9 de la mañana mañana estaremos con el final de la competencia perdón, a 10, disculpe gracias, gracias de 10 a 13 Derry Brenes, queriendo hacer historia atento con esto Brenes primero se desespera Derry Brenes campeón del mundo con récord de campeonato Costa Rica pega el título mundial maravilloso lo de Brenes que además no venía por antecedentes tan fuerte como para quedarse con con un triunfo de esta magnitud fue los tan no del costarricense campeón panamericano en Guadalajara dos veces cuarto en campeonato mundial y podemos tomarle todas las tribunales que quieran pero de ninguna manera pintaba como para ser campeón mundial cosa que acaba de conseguir la bandera de Costa Rica se suma al lugar basal por un podio la bandera que tiene es la de Costa Rica nomás ¿está lo seguro? supongo la despliegue me pareció algo raro en esta bandera naturalmente la emoción de alguien que sabe que es poco menos que uno de los pocos represionantes de su país en el torneo de Costa Rica no tiene nada de esa bandera pero es que era mucho más parecida la turca la parte de abajo al menos se ha combinado la de los locales con la locales que está ahí estamos una curiosidad más nosotros siendo las 14.35 estamos presentados ya en la recta final del segundo día del torneo y volvemos en otro día